Hola a todos y bienvenidos a un nuevo tutorial de Beme Informática. Hoy les voy a enseñar cómo proteger el navegador Firefox con contraseña. De esa manera pues solo lo va a poder utilizar usted o va a poder bloquear para que los niños no lo usen, etc. Bien, entonces me voy a meter por el Firefox y voy a ir a esta dirección que yo les dejo en la descripción del vídeo. Es un complemento, una extensión y le voy a decir agregar a Firefox. Entonces ahí lo está descargando y ahora a continuación le digo instalar. Bien, entonces ahora me pregunta que si quiero poner una contraseña, pues entonces yo vengo aquí, no me voy a complicar mucho, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 y le doy. Bien, entonces ya está la contraseña maestra, bien y aquí luego me dice, bueno le daría aquí aceptar y en principio pues ya estaría. Vamos a abrir el Firefox y van a ver a continuación que nos pide una contraseña. Si yo se la pongo, pues él ahora a continuación lo abre. Si me equivocaría, vamos a hacer la prueba, pues no me va a dejar entrar. Vamos a suponer que pongo así, pues ya ven que no me deja entrar. Entonces ven que es muy simple y lo único que tendrían que hacer es poner la contraseña. Si luego quieren desinstalar la extensión, pues simplemente meternos por las opciones de aquí, buscar extensiones, buscar en este caso complementos y quitarlo. Aquí estaría, si yo la quiero desactivar o eliminar, tengo las dos opciones. Entonces aquí le diría que sí, bueno me pediría la contraseña y entonces ahora ya estaría eliminado. Muy bien, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Si les ha gustado me pueden dar un like, se pueden suscribir a mi canal. Ya saben, ahí abajo donde pone suscribirse y así van a estar informados del vídeo o vídeos que subimos a diario. Me pueden seguir en las redes sociales y en las páginas web de BEM Informática y la Buardia de BN. Cualquier comentario, sugerencia o petición me lo ponen debajo que yo contesto a todos. Muy bien, muchas gracias y hasta el vídeo de mañana. ¡Gracias!